Es un caso que se asistió a denuncia a través de las redes sociales y de las asociaciones de protección animal por un presumible caso de biocidio. Entonces, se les ha pedido que en la audiencia administrativa que nosotros celebramos se nos presenten todas las pruebas correspondientes del caso y de aquí poder determinar si corresponde un caso de biocidio o no y las sanciones que corresponden. Entre las sanciones, bueno, sería la pena máxima que nos corresponde, es una multa de un poco más de 2.000 bolivianos en caso de que se nos da en el procedimiento o en procedimiento administrativo. Y si se determina que es biocidio, ya a través de un informe, cerrando ya el proceso, se deriva a Fiscalía y para que se tiende el caso como corresponde. También damos relevancia aquí al trabajo de las sociedades protectoras de animales, ya que también se han presentado o han asistido correctamente al caso. Y bueno, recalcar o remarcar que la responsabilidad de los animales es de todos. Y si hay un caso similar, como cualquier ciudadano en particular, podemos denunciar estos casos. Un cachorro, al asistir al caso, se nos mostró un cachorro que no tiene la visión, al parecer por algún trauma recibido, por un golpe, y el otro murió. Entonces, se ha solicitado el informe veterinario del veterinario que atendió el caso, para que determine la causa de la muerte y eso sea también parte de las pruebas del mismo caso.